¡Fighting Day! ¡Bobby! ¡El fiscal Nisman! ¡Ricky Ford! ¡Sandro! ¡El campeón vuelve a la vida! ¡Sí! ¡Pero solo hay lugar para uno! ¿Quién ganará? ¡Fighting Day! ¡Fighting Day! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Volvió, 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 volvió ¡Fighting Day! Volvió el único turnivo de lucha libre Donde el ganador mis amigos Donde el ganador ¡El ganador vuelve a la vida! Deberíamos corregir Deberíamos corregir a nuestro locutor A nuestro locutor que dice que ¡Sandro está en el certamen! ¡Sandro no está más! ¡Lo eliminó Nisman! ¡Nisman le dio un cigarrillo a Sandro! ¡Sandro lo fumó! ¡Sandro murió! ¡Nisman es el primer finalista! ¡Nisman está en la final! ¡Pero hoy amigos! ¡Hoy es noche de segunda semifinal! ¡Hay la segunda semifinal de Fighting Heaven! ¿Qué les parece si vamos directo al ingreso de los participantes a la pelea? ¿Quién es? ¡Alezo Fovic! ¡Sales de una cuponera! ¡Sales de una cuponera mis amigos! ¡Córtate la manzanita por favor! ¡Está muy viejo! ¡Está muy placo! ¡Sus pantalones son muy cortos! ¡Productor! ¡Conductor guionista argentino! ¡Yo también puse la respuesta correcta en la B! ¡De polémica en el bar! ¡Ajurado! ¡De Bailando por un sueño! ¡De la peluquería de Don Mateo! ¡A los ocho escalones! ¡Con metros 75! ¡De abajo! ¡Sesenta y cinco kilogramos! ¡Gerardo Sofovich! ¡Ingresa a la arena! ¡Lo acompañan mis amigos! ¡Lo acompañan Olmedo! ¡Lo acompañan Borsell! ¡Y tiene una remera de Carlos Menem y una gorra de polémica en el bar! ¡Buena noche público querido! ¡Un placer estar acá! ¡Qué linda noche amigos! ¡Es noche de Vox! ¡Vamos con la segunda! ¡Con la segunda entrada! ¿Quién es? ¡Es Ricardo! ¡Miami Esports! ¿Qué hace? ¡Entra en un Roll Royce mis amigos! ¡Ricardo eso no se puede! ¡Entra Ricardo! ¡Hay que venir! ¡Es Ricardo Hope que llega amigo! ¡Violita! ¡Violeta! ¡Papá! ¡Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Lo acompaña! ¡Voy deja siempre a ese! ¡Voy deja siempre a ese! Lo acompaña Dani a muerte... ¡Lo acompaña Zafato Vica! ¡Revolea chocolates! ¡Y entra en un Roll Royce! ¡Ay Ricardo! ¡Voy amigo! ¡Voy amigo! ¡Dios mío, Protectito querida! ¡62! Kilogramos sesenta y seis. Un metro sesenta y seis. recordamos que sufre severos dolores de rodillas y que por eso puede estar complicado para la pelea Virginia violeta lo re, Virginia Gallardo cola misionera que lindo que es esto, lástima que usted Ricardito ande en Miami chupando algún pitito pero mire lo que son estas chicas amigos vamos a la pelea vamos a la pelea Perú o carámbula, le pido que sea un árbitro digno para esta pelea vení para acá, vení para acá, vení para acá, vení para acá, vení, Gerardo, pará, pará ahí sale Ricardo Fortale, el chazo limpio, pará, que igual que tratabas a la mujer, Ricardo bueno, pará un poco, pará, ¿qué le decías a Violeta, a Violeta? pará, 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 da mucho chocolate, da mucho chocolate, da mucho chocolate boca arriba de Ricardo, pará, nada, está mal, vení para acá, vení que te doy, eh soy una persona ganada, supera mucho Ricardo, eh mirá papá, te cambio chocolate por una manzana vení para acá, Ricardo Dani, 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 ayuda, Dani huya, ¿qué ocurre? ingresa Dani la muerte esto va por Bayabe no se puede creer que ingresa Dani la muerte, eso no vale vení que te lo doy, pará traigan el reglamento, señorita Sean, traiga el reglamento te voy a tirar con el yenga, te voy a tirar con el yenga ¿qué está diciendo? un poco Ricardo, me duele mucho entra Rolo Puente entra Rolo Puente a ayudar a Sofovich soy una persona mayor, pará dale Dani, vamos, vamos basta chicos, basta ay Gerardo querido, ¿cómo te están dando? por favor, referí cortelos que me duele cruz de izquierda, derecha 45 segundos, 44 segundos y le queda en este round vení para acá, Gerardo me duele, abajo gracias a la chica, Gerardo que golpiza campana, campana, mis amigos campana eso es por siempre, querido primer round, muy favorable para Ricardo por, miren el clinch miren el clinch ¿qué les dicen en el rincón? morfina, papá morfina dame un poco de morfina Ricardo por pide morfina sabemos que le duele mucho su rodilla un cigarrillo y vamos quedan 5 segundos 4 segundos 3 segundos 2 segundos vamos al segundo round mis amigos me voy a matar, chocolatero porque no tienes que caer siempre tuve ese pero Dudo pero Dudo, ¿qué te pasa? ahí sale Ricardo Ford lo sigue crezando derecha arriba bomba arriba de Ford la cadera la cadera así que así te atrasa la mujer y vos la cadera Lucas, fuiste para Javi vení para acá vení para acá no puedo más Ricardo lo invita a pelear ay Gerardo querido vamos, Dani, Dani Dani ayuda, Dani no se puede no se tiene el reglamento no se tiene el reglamento y deja ballerosidad donde quedó pide cuando pienso cuando pienso milita sabemos que Sofovich es un gran luchador me duele mucho pero lo voy a dar quiero volver quiero volver a ver a Violeta parece que es el final de Sofovich está tirado en la lona si lo viera Susana si lo viera Moria Gerardo me muero esto no es el shenga esto es Vox esto es Vox creo que me voy ¿qué le ocurre? es el final de Sofovich lo tiene muy bien Ricardo lo tengo, lo tengo ¿qué ocurrió? así te gusta ¿qué me muestras? boletos para ir gratis a Miami no mire Ricardo Miami papá Miami papá saca una escopeta saca una escopeta de su pierna basta chicos es un viaje solo toma chocolatero no ¿qué pasó? esto es para vos no Miami sentí los gil señores papá balas en el ring papá balas en el ring yo soy el verdadero padrino pibe pero palquito de por fin no siento nada Gerardo Sofovich amigos cuando todos lo damos por muerto cuando todos lo damos por finalizado mis amigos de su extrema pierna trucha sacó una escopeta y lo mandó a dormir al chocolatero que se va Marta Ford reclama por el reglamento hoy tenemos un nuevo ganador mis amigos tenemos a Sofovich en la final junto a Nisman ¿quién ganará? lo sabrá en el próximo evento pero en la final Nisman de Fighting Heaven pero en la final tagón ¡Nos vemos!